Dice que mi amor Es un capricho y que no debo de quererte Solo para ti Es un castigo esta pasión que me atormenta Nunca entenderás Que yo te quiero y renunciar a ti no puedo Más grande que el mar Se ha convertido en el gran amor que llevo dentro Pero que ganas con decir Que ya tus labios no le saben ya mis besos Me he dado cuenta en tu mirar En tu sonrisa y esos gestos me atormentan Ya no hay razón con este amor Ya no te importa que me pierda entre mis penas Dice que mi amor Es un capricho y que no debo de quererte Solo para ti Es un castigo esta pasión que me atormenta Nunca entenderás Que yo te quiero y renunciar a ti no puedo Más grande que el mar Se ha convertido en el gran amor que llevo dentro Pero que ganas con decir Que ya tus labios no le saben ya mis besos Me he dado cuenta en tu mirar En tu sonrisa y esos gestos me atormentan Ya no hay razón con este amor Ya no te importa que me pierda entre mis penas No te importa que me pierda entre mis penas No te importa que me pierda entre mis penas No te importa que me pierda entre mis penas Gracias.